Didi acaba de presentar Bloodwell, que básicamente es la nueva familia de GPUs que, como veis, es el mayor cheat físicamente posible con 104 billones de transistores y básicamente es la compañía ha afirmado que con nuestra nueva arquitectura de GPU va a permitir a los clientes construir y ejecutar IA generativa en tiempo real sobre modelos del lenguaje de trillones de parámetros a un consumo energético 25 veces menor que su predecesor, que la serie Hopper y además han hecho este grandísimo vídeo que vais a ver ahora, que cómo se van implementando una sobre otra para que se puedan poner en grandes centros de data de procesamiento de datos, que al final es lo que van a comprar las grandes compañías, OpenAI y todas para entrenar sus modelos y también para ejecutar sus modelos y básicamente sabemos que los LLM son enormemente grandes y complejos con millones e incluso miles de millones de parámetros y las GPUs están diseñadas para realizar esas operaciones matemáticas en paralelo lo cual es esencial para entrenar y ejecutar estos modelos, así que vamos a ver cómo la Bloodwell se va incorporando a otros productos de NVIDIA para generar esos supercentros de datos, de procesamiento de datos que puedan tener OpenAI, Microsoft, Google, etc. así que es un cambio bastante importante, como vemos el vídeo está bastante bien explicado cómo se van montando unas sobre otras para tener esta arquitectura de GPUs que ha permitido a NVIDIA crecer el 6 veces su valor en bolsa durante el año pasado y vemos que con este tipo de productos se van a seguir posicionando como líder de mercado y bueno, el sistema va creciendo más y más, aquí tienes el nodo de computación y bueno, aquí le van añadiendo dispositivos para optimizar el procesamiento de inteligencia artificial y sobre todo ahora sabemos que el poder de este tipo de computación es básicamente una materia prima que se va a vender y bueno, todos sabemos el precio del token no es relativamente económico así que por ello han presentado esta bestia que como veis, pues bueno, aquí en el switch NVIDIA System que al final pues puedes tener varias de estas en paralelo y a la vez pues lo insertas en el GW200 básicamente esto está diseñado para vendérselo a empresas y que lo monten en sus centros de procesamiento porque además, pues bueno, como toda evolución cada nuevo dispositivo pues es mucho mejor que el anterior mucho más rápido, mucho mayor poder de procesamiento y aquí vemos el sistema de refrigeración y bueno, los racks que va a tener increíble el vídeo o sea, y aquí ya tienes el centro de procesamiento pues que puede tener Amazon que ahora tendrá OpenAI y Microsoft, la verdad es que este vídeo está muy bien y aquí tienes el Full Data Center ¿vale? con 32.000 GPUs funcionando una barbaridad básicamente pero bueno, se ha montado todo el diseño está claro que cada vez que una multinacional le compra este tipo de procesadores o de GPUs pues se lo venden en este paquete así que ya tienen todo el espacio que necesitas la electricidad que va a consumir que no va a ser nada económico así que nada, simplemente esto es lo que nos va a traer NVIDIA es la gran presentación Amazon, Google, Meta, Microsoft, Oracle, Cloud OpenAI están en la compañía que van a empezar a utilizar las GPUs de Bloodwell en cuanto las pongan en distribución que entiendo que será a finales de año más que a principios o ahora en esta época en la que estamos y bueno, Bloodwell recibe el nombre en honor a David Haro Bloodwell que es un matemático especializado en teoría de juego y han presentado que se va a hacer entre empresas pues que están asociadas a NVIDIA como Adobe con su stand 3D Painter nos van a poner o vamos a ver una serie de ejemplos de lo que espera que se hagan con estas nuevas GPUs en el futuro vemos que es una calidad bastante buena como va cambiando el sol igual ese giro y se va haciendo el tema de la luz, el brillo pues bueno, ahí dicen ya sabemos que todo esto con las GPUs se va a hacer cada vez más rápido este es el producto ISAXIN este es el producto UAR todos estos son productos con los cuales está trabajando NVIDIA física que aquí pues es un programa que hace ese movimiento de la física las olas que al final no es es bastante complicado son millones y millones de cálculos para hacer ese efecto de cómo funcionaría la física en verdad pues cuando haces fuego este tipo de fuego cómo se va expandiendo el fuego todo esto con este procesamiento pues la verdad es que lo van a hacer aún mucho más rápido medir el efecto de una explosión lo que ocurriría en una explosión al final este tipo de simulaciones pues hace unos pocos años era un tiempo increíble ahora como vemos casi te lo puedo hacer en tiempo real aquí ponía que era en real time Amazon Robotics sabemos que Amazon tiene este tipo de robot en sus almacenes que van transportando todos los paquetes aquí pues la verdad es que si esto es en tiempo real va a ser toda una revolución para la gente que se dedica a este tipo de cosas y está claro que que todo a través de estas GPUs bueno ya sabemos que por el sistema de PRON al final puedes hacer o simular cualquier cualquier efecto ahí era la caída de una baldosa y esta presentación es realmente increíble esto de la empresa yunada y cuando quiere montar un barco de esas dimensiones que no es una tarea trivial espectacular la verdad es que esta semana envidia después de de haber multiplicado sus acciones por seis está claro que con todo ese presupuesto que tiene todo ese dinero si quiere seguir creciendo tiene que ser pues a base de de invertir en esta tecnología y toda la inteligencia artificial generativa se ejecuta o se es producida en sus máquinas así que tiene una situación muy buena para seguir continuando y seguir siendo líderes ahí ya sabemos que Sanalman está buscando esos trillones de dólares para para poder hacer competencia envidia pero está claro que poder montar y llegar al nivel que tiene esta gente no no va a ser tarea fácil y bueno aquí en la presentación pues el el CEO de envidia que básicamente es el que está dirigiendo hoy toda toda la presentación y todos los los nuevos productos así que nada aquí vemos pues bueno el efecto del aire en este coche de ese tipo de simulaciones poderlas hacer en ordenador la verdad es que ahorra muchísimo tiempo como se mueve pues con la fricción del aire y como puede ser mejor increíble la la presentación bueno espero que os haya gustado el vídeo como siempre darle like suscribiros que me ayuda un montón y nos vemos mañana con la fricción del aire ¡Gracias!